¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, empezaré abriendo 3 Kinder sorpresa de Ugly Dolls. A ver qué tal me van abriendo los primeros 3. Como son 9 Kinder, cada quien va a abrir 3. Ahorita están nada más Omar y Liliana y MCollector Top. Cada quien abrirá 3. Pero antes de empezar a abrir, quiero felicitar a Iván Valencia, que fue el ganador del sorteo de los 3.000 suscriptores, que la próxima semana estaremos haciéndole el envío hasta su casa. Pues muchas felicidades, Iván. Y ahora sí, vamos a continuar. Vamos a abrir este primerito que está aquí. Vamos a ver. ¿Estaban? ¿Los tenía en el refri? En lo que estoy grabando, se están haciendo aguaditos estos Kinder, este chocolate. Muy bien, vamos a ver. Vamos, que salga alguno que no tengamos. Híjole, creo que este es el conejito que ya tenemos. Sí, es el conejo, ya lo tengo el conejito. Así que, de hecho, este conejo repetido no lo tenía. Va a ser la primera vez que lo tengo repetido. Pero bueno, ni modo, quería uno que no tuviera. Vamos a ponerlo aquí. Estos están bien fácil de armarlos. He visto que a algunos coleccionistas de Kinder Sorpresa no les gustó esta colección. Que los ven muy sencillos, muy equis. También he visto comentarios que no les gustó la película. Yo aún no la... Esto está mal, esto es al revés. Yo aún no la he visto. Y pues, sinceramente, están bien estas figuritas. Porque están muy chuscas. Miren cómo están. Miren cómo vienen. Y los puedes colgar en algún lado. Viene el hilo este. Lo pones aquí en esta parte y ya nada más le haces un amarre. Aquí lo voy a dejar así. Pero este es el conejito que ya tenemos que está apuntando como que hacia allá, hacia arriba. Pues el primero salió repetido. Muy bien, abriré el segundo. Vamos por el segundo. Vamos, vamos, M-Collector. Que salga algo distinto. Vamos a ver qué sale. Este es rosa. El rosa no lo tengo. El rosa no lo tengo. Y viene siendo una chica. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver primero el check. El checklist. Este manual, miren, el código viene siendo VV282. Creo que ya era OX o algo así creo que se llama. Miren, se me olvidó decirle. En el primer video se los comenté. Vean que esto es para agarrar alguna libreta, algún cuaderno, como un separador donde estás haciendo la tarea o estás leyendo para que no se vuelen las hojas. Si se fijan ahí en la imagen. Y por esta parte está la chica que nos tocó. Creo que es esta. Es la única que viene en este color rosa. Bien, hasta que no sale una chica. Ahí está con un corazoncito. Vamos a ver si viene así con el corazón. Estas son las piezas. Esta colección trae tres piezas. La de Uglidol. Vamos a armarla de una vez. Vamos a poner esto aquí. Que es la parte de atrás. Esto es la parte de atrás. La parte de adelante. Y esta es la chica. Ah, esta es la chica Moxie. Creo que se llama así Moxie. Despierta, Moxie. Siempre he creído que el gran mundo es real. Sé que hay un niño perfecto para mí. Miren, miren. A ella le falta... Creo que un diente. Hay un central. Si fueran los cuatro centrales, le falta un diente. Trae su moñito aquí en la parte de arriba. Posee... ¿Qué son? ¿Manos? Trae estas manos en la parte de adelante y atrás. No sé si sean como unos tentáculos. Ah, o puede ser el cabello. El cabello en la parte de atrás. Creo. No sé. No sé. No sé. Porque no he visto esta película de los Uglidols. Está padre. Está bonita esta, ¿eh? La de color rosa. Pues no nos había salido un color rosa. Ya en caso que la quieras colgar. Como les comenté hace ratito. Nada más lo ponemos esto. Lo pasamos por aquí. Y listo. Pero para no tardarme. Así le dejamos. Así que llevamos este conejito. Que ya lo teníamos que estar repetido. Lo voy a poner aquí en la parte de abajo. Y a Oxi la vamos a poner aquí. Muy bien. Este sí. No sé cómo se llama este conejo. Muy bien. Voy a abrir el siguiente Kinder. Vamos a ver cómo nos va. Ya llevamos uno para nuestra colección. Así que llevamos cinco en total. En caso de que sea nueve nos faltan cuatro. Vamos, vamos, vamos. Vamos por el siguiente Kinder que abrimos. Es el tercero. Que sea algo distinto. Que sea algo distinto. Vamos, vamos Kinder. Vamos M Collector. Híjole. Estoy viendo que es el mismo color. Creo que es el perrito de un ojo, ¿eh? Ese en el primer video nos salió tres veces. Cuatro veces. Nos salió cuatro veces. Y sí, miren. Es el de un ojo. Este ya lo tengo. Ya lo tengo repetido. Este lo dejo aquí. Nada más agarro este. Sí, es el perrito repetido. Vamos a armarlo. De hecho. Ah, miren. Este viene. Ah, no. Sí, así viene. Siempre. Es que en todo salen tres partes. Este nada más trae dos partes. Nada más para ensamblar en la parte de aquí. Y listo. Ahí está este perrito de un ojo de Ugly Dolls. Así que de los tres Kinder sorpresa que abrí. Tres, dos repetidos. Y Moxie esta no la tenía. Así que llevamos cinco en la colección. Le voy a pedir a Omar que abra los siguientes tres Kinder sorpresa. Y a ver qué es lo que le sale. Muy bien, Omar. Va a abrir el primer Kinder de él. Este es el cuarto en total que llevamos. Vamos, que sea alguno que no tengamos. Viene siendo este que ya lo tenemos. Vamos a armarlo. Sacas. Muy bien. Este es el que ya tenemos. Ármalo de una vez. Para ponerlo ahí en la parte de abajo con los otros. Este repetido creo que no lo tenemos. Ah, sí, lo tenemos una vez. Va a ser la segunda vez. Ahorita los voy a poner los que tengo repetidos y todos. Vamos a ponerlo ahí en la parte de abajo. Va a abrir el segundo Kinder. Vamos a ver qué es lo que sale. Vamos por el sexto, Omar. Vamos por el sexto. Queremos uno que no tengamos, uno más para llegar a aumentar nuestra colección. Y creo que es el rojo que ya tenemos. Vamos a armarlo. Para no confiar. Sí, ese es el mismo. El que trae un brazo. El brazo izquierdo hacia arriba y el derecho hacia abajo. Vamos a armarlo de una vez. Si se fijan, es muy fácil. Todos traen tres piezas. Excepto el que el de un ojo trae dos piezas. Muy bien. Vamos por el siguiente y el último que te toca. Vamos, que sea alguno que no tengamos. Que no te toque repetido. De hecho, si se fijan, los que estamos abriendo no ha salido ni uno repetido. Espero que este tampoco sea repetido. Vamos, vamos. Acaba de salir repetida lo que es Moxie. Ese ya lo tenemos. Vamos a armarlo. Siempre que digo, no nos ha salido ninguno repetido y ¡pax! Sale la que está repetido. Pero en este video vamos muy bien. Llevamos cinco distintos y es el primero que nos acaba de salir repetido de esta cajita que estamos haciendo este video. Pues ya vamos, llevamos seis, solamente uno. Va bien. Solamente uno. Agregamos a la colección que llevamos cinco. Y ahora le toca a Liliana abrir los otros tres Kinder. A ver cómo le va a Liliana. Vamos, Liliana. Muy bien. Va a abrir el primero. Vamos a ver qué es lo que le sale a Liliana. Viene saliendo. Este es el Celestito, el de dos colmillos que ya tenemos. Lo vas a armar. Este ya lo tenemos repetido. Salió otra vez. Lo vamos a poner ahí abajo. Ahora el siguiente. Y este no lo tenemos, ¿eh? Es uno verde. Vamos a ver cuál es. Viene siendo, creo que ese verdecito el que trae una tachita en el ojo. Ahorita les digo el nombre. Vamos a voltearlo. Para verlo, cuál es la clave. La clave viene siendo VV283. Viene siendo ese verde con un ojo o sin un ojo. Solamente tiene un ojo y el otro trae una crucita. Muy bien. Ahora sí, vamos a armarlo. Este viene siendo el que nos está tocando. Es un color verde. Miren, trae las lenguas. Salida ahí nos está sacando la lengua con ese ojo. Y el otro ojo trae como un parche o lo que viene siendo. Como son unos monitos de peluche. Es como si fuera el hilo ahí que está cosido ese ojo izquierdo. Bienvenido a Villafea, amigo. Ya con este vamos a llevar 6. Llevamos 6. Vamos a ponerlo ahí abajo. Y ahora sigue el siguiente. El siguiente y el último. Vamos, que salga otro, Liana. Sacó uno que no teníamos. Muy bien. Vamos a ver cuál es el que nos sale. Y creo que es Moxie otra vez. Esa Moxie estuvo mucho presente aquí. Vamos a armarla. Muy bien. Esa es la parte de su rostro de Moxie. Ahora la parte de atrás. Y esa es una que ya teníamos. 3 Moxie salió en este video. Muy bien. Ahora vamos a checar cuál fue el que más nos gustó. Y miren, ya como de lo que viene siendo cada una de las figuritas que nos tocaron en este video. De los 9 Kinder. De hecho, en esta cajita y uno del pelón que teníamos, como que ya nos fue bien. Si salieron algunos repetidos. La que salió fue más. Moxie y lo que viene siendo este que tenemos aquí. El que trae esos colmillitos. Moxie salió dos veces. El que trae los colmillos salió una vez más. Pero fueron 6 o 7. Fueron 6. De hecho, fueron 6. Son 6 distintos. Solamente 3 en esta cajita repetidos. Y 2 vamos a agregar a la colección. Así que ya llevamos 6 en esta colección. Miren, y los que nos tocaron fueron Moxie y Ox. Creo que así se llaman. Moxie y Ox. Están geniales los dos. Están padres. Se van a unir a esta colección. De estos dos voy a escoger uno. Si recuerdan en el primer video que hicimos. O la primera parte de este, de los Ugly Dolls de Kinder Sorpresa. Yo había puesto que me había gustado este que está aquí, el de un ojo. Y me salió Moxie. Ahora voy a escoger este. Porque este me encantó. Este está muy padre. Me gustó mucho como se ve. Ya les estoy diciendo cuál escogí por si vuelve a salir Moxie. Vamos a ver qué es lo que sale. Vámonos a la aplicación de Aplidup. Vamos a ver si nos sale Ox. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Capaz de que sale Moxie. Miren, otra vez salió Moxie. O sea, no va a salir. No va a salir lo que viene siendo. Otro, otro, otro de Ugly Doll. Si se fijan, salió otra vez Moxie. Miren, está ocupando toda la pantalla. Vamos para allá Moxie. Vamos a ver si es acá. Un poquito hacia allá. Y ahora hacia acá. Ahí está Moxie. Volvió a salir otra vez. Vamos a poner estos aquí. Pero bueno, esta viene siendo la aplicación de Aplidup de Kinder Sorpresa. Que puedes jugar con él y se ve muy padre. Entonces, Moxie es la única que sale. Puedes poner cualquiera. Yo quería a Ox que saliera y salió Moxie. Vamos a tomar la foto de recuerdo. Ahí está. Y bien, pues vamos a agregar dos a nuestra colección. Los vamos a poner estos aquí. Ponemos a Moxie y ponemos a Ox. Así que ya llevamos seis. Seis en esta colección que viene aquí en esta parte que son nueve. No sé cuántos hayan llegado a México. Si ustedes tienen esta colección, háganme saber en los comentarios cuáles son los que tienen distintos a los míos. Por decir, yo tengo este rojo. Ox. Ugly, creo. Y no recuerdo cómo se llama si es Ugly. No recuerdo. Miren, estos cuatro. Este conejito. Ay, miren. Lo que es Moxie la de rosa. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y brincamos a él. Y es este celeste. Tengo casi estos de abajo. Solamente me faltaría él. Tengo seis. Serían siete. Este es el rojo que trae la capa. Ocho. Y este como un murciélago. Nueve. Entonces, hasta ahorita tenemos seis. Son estos cinco. Brincamos a él. Y este que está aquí. Hay que ver cuántos son. Así que llevamos seis de esta colección de los Ugly Dolls. Que está genial. Solamente dos en la segunda parte. Va a haber una tercera parte. Y ya veremos cuáles son los que nos salen distintos. Pues muy bien, amigos. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas al canal de MCollector Top. Y no te pierdas los videos que hacemos cada semana. Ahí me puedes dejar en los comentarios cuál fue la figurita que te tocó más a ti. Vámonos. Ya vente al conejito. Al conejito acá. Hacia atrás. Repetidos. Moxie dos veces. Este dos veces. Este no tengo repetido. Y el conejito. Y de los que tengo acá en la parte de atrás. Miren, miren, miren. Aquí están estos. Este, este. Que ha salido tres veces. Este tres veces. Son los que han salido más. Tres, tres. Moxie dos. Este apenas uno. Miren, estoy haciendo otra colección. Una de las cosas que se fue al sorteo fue este. Creo que es Ugly. El que tiene un ojo. Y miren, van. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la colección. Y de los que tengo acá son seis. Solamente faltaría Ox para ponerlo aquí. Serían los seis. Pero bueno. Así nos vamos a quedar en este video. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!